Comienza el día Abro los ojos y miro el reloj Este amigo implacable y fiel Que pone su ritmo a mi vida Nunca pensamos que al comenzar Que no hay principio sin final Para lo bueno, lo malo y lo regular El tiempo avanza a un ritmo igual Todo está, tiempo al chiembro Cuanto un mes queda más parezo es Abre tus manos, atrapa el tiempo No desperdicies ni un minuto más Perdida Lidia Cierro los ojos y miro el ruido del reloj Su marcha al sol seguirá Mañana de nuevo me acabará En su imparable infinito andar Lo que le pido al tiempo Es ver siempre tu cara Entre la vía y el reloj Todo está, tiempo al chiembro Cuanto un mes queda más parezo es Abre tus manos, atrapa el tiempo No desperdicies ni un minuto más Todo está, tiempo al chiembro Todo está, tiempo al chiembro Abre tus manos, atrapa el tiempo No desperdicies ni un minuto más El tiempo pasa Nos vamos poniendo El reloj no va que es la hora Abre tus manos, atrapa el tiempo Abre tus manos, atrapa el tiempo Abre tus manos, atrapa el tiempo Abre tus manos, atrapa el tiempo